Hola de nuevo, finitas y finitos. Hoy vamos a jugar Tower, pero no podemos decir no, sí, y... Bueno, 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 esponjoso. Bueno, 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 Fini. En estos primeros cinco niveles no podemos decir no. ¡Un, dos, sobra! Está fácil negar la palabra. La palabra. Mencionada. Me pregunto si podemos decir las letras o lo contrario. Sí, pero negativamente juntas. ¿Qué? Si están juntas. Ya te entendí. Si están juntas negativamente podemos decirlas. Oye, esponjoso. Dime, Fernandita, mira, me ganó. Tengo una duda. Dije, ganó. Uno, dos, tres, dime tu duda. Cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. ¿Te gusta comer brócoli? Negativamente. Casi caigo. Esperaba que cayeras. Pero es importante comer verduras para que todo en tu cuerpo... Ya, olvídalo. Fernandita, me la ondis. Ya te caché que me quieres. ¡Oh, mi pelona! Cuando llegues, aplica para los dos la nueva regla. Me parece bien. ¿Es verdad que estás contra el amarillo? ¿Contra el color amarillo? Ajá. Negativamente. Aquí aplica ahora también la palabra sí. ¡Oh, my God! No podemos decir no y sí. Fíjeme, fíjeme. Tengo miedo de caerme. Fíjeme, cáete. No. Lo sabía. Uno, dos, tres. ¡Malvado, esponcoso! Me hizo caer, familia finita. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Adelante, esponcoso, puedes sacar un resorte, afirmativamente sí. Uno, dos, tres. ¿Cómo decir afirmativamente quieres? Cuenta. Como si quiera. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ojalá te caigas para siempre. Bárbara, fin y mala ondis. Ojo ahí que dije siempre, ¿no? No. Dimos uno. Yo también dije no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al menos tú estás como por el diez. Casi en el diez. Dijiste casi. ¡No! Dos, tres, cuatro. Mientras tanto recuerda que puedes conseguir la mochelita poderosita. El dinotrón. Mi cabello. ¡En la descripción! Y si quieres encontrarme en Roblox, busca Fini, espacio, juega. Fini. ¿Qué? 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 ¿Por qué tu celular negativamente se calienta? Porque está un poco golpeado por la vida. ¿Por qué negativamente se calienta? Negativamente, ¿por qué positivamente se calienta? ¿Me entendiste? ¿Qué? No. ¡No! ¿Quieres parar con esto? Muy bien. Oye. Felicidades. Tampoco podemos decir... Dos, tres, felicidades. Cuatro. Tampoco podemos decir, ¿y por dónde estás, no? Dilo, dilo. Tampoco puedes decir... Sí, tampoco, pues, pero te lo digo ahorita para que lo digas. O sea, justo lo puedo decir porque no me estoy moviendo, miren, estoy paralizada. Pero tienes que decirlo. Oficialmente no podemos decir no, sí y no, sí, es y... Se entenderá con el video. Ah, ahora... Avanza. Ya cumplí como... Oh no, dije ya. Tres, diez, yo ya cumplí como cincuenta segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuenta, locochón. ¿Por qué sigues ahí? Sigue, no estoy parada. Siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, cuatro. ¿Cómo cumplí toda mi condena? Estoy veloz. ¿Veloz? Tú puedes... ¿Veloz? Tú puedes hablar veloz. ¿Por qué negativamente podrías... Sállate. Negativamente. ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¿Qué chiste tiene? Me caí hasta el final y te llevan a mitad. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce. ¡Avanza ahora, esponjoso! Gracias. Por tu benevolencia. Puedes hablar Fini. ¿Es correcto? Fini negativamente está prohibida. Mi nombre se puede hablar. Correctamente. ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! Esponjoso. En esta, los 15 niveles, no podemos decir, ¿no? ¿Sí? ¡Ey! En tres, dos, uno... ¡Go! Corre, esponjoso. Fini, Fini, diles, ¿por qué uso resorte? Porque de lo contrario, se cae. Soy tan malo. ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¡Suscríbanse! Esponjoso, ¿tú ya estás suscrito? ¡Ah, sí! ¡Avanza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Sabía que iba a caer con ese. Aquí te espero nivel hacker. Fini, que estoy ganando. ¿Y qué estoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. ¡Mu y K! ¡Ah, mi pelona! Mi K-I pelona. K-I pelona. K-I suena a hombre de... ¡No! ¡F! ¡Efe! Estábamos avanzando porque me caí esponjoso. Y va arriba. Dije ahí, uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, sí. ¡No! Dije sí y no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, trece. ¡Ah, ya! ¡Ahí voy, Fini! Estaba pensando en una cañón que dice, negativamente hay nada ya, negativamente hay nada ya. Si te quiere, volverá. Pero luego dice, negativamente hay nada ya, negativamente hay nada ya, ¿eh? ¿Por qué cantas eso? Negativamente lo entenderías. ¡Eh! ¿Pensaste que iba a caer? ¿Eh? Pues negativamente, negativamente pienso caer. ¡Oh, Fini! ¿Qué? Te puedo alcanzar. Eso afirmativamente lo puedes hablar. ¡Ah! ¡Oh, My! ¡My! ¡Oh, My! ¡No! ¡No! ¡Ah! Uno, dos, ustedes verán esto con cámara rápida. ¡Ni se te ocurra caerte! ¡Ah! 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 ¡Me quedaste todito! Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy perdiendo. ¿Estás perdiendo? Estoy perdiendo. No, dije estoy. Uno, dos, tres. Se cancela. Se cancela. Es esponjoso. Creo esto está bojo. ¿Crees que lo pase? No. Con res. ¿Sí? ¡Qué pesante! Uno, dos, tres. Esta es la torre del sufrimiento. ¡Avanza! Yo no puedo llegar ni de broma. Quería ser muy justa. ¿Sabes por qué eres justa? Porque tienes el dinotron. ¡Exacto! Así es. Dije dinotron sin miedo. Porque ya perdí y lo acepté. Esponjoso. Lo has hecho muy bien. Si quieres saber qué es lo que te pasa, qué teclado me ususo. Los links están en la descripción. ¡Adiós! Y abracitos. Ya saben que las abuelas amó un montón y que me importa muchísimo. ¡Bye! Ve a la descripción y haz la suscripción o me comeré todo tu tamale y no te dejaré ni una porción. ¡Mucho, mucho, mucho, mucho!